Talento Bolivia Cuando todos no esperaban que Shirley Vanessa llegue al programa de viernes, ella llegó. Pero para su mala suerte, no pudo obtener inmunidad. ¡34 a 32, Sheila! ¡Alcanzó la inmunidad! ¡Impresionante votación! A segundos de haber conocido el resultado de la votación, Shirley sorpresivamente se retiró del canal. De inmediato logramos alcanzar a esta participante, pero ella ya había tomado una drástica decisión. Definitivamente se va, te retiras, Shirley. No sé, yo no me voy a, yo no me voy a, o sea, no voy a perjudicar mi salud y ni nada de eso. Prefiero retirarme y la verdad es gracia. Prefiero retirarme y la verdad es gracia. ¿Ya? Ahí está. El ganador, Alison. El ganador, Alison. ¿Cómo tomaste? Ahí está, Shirley. Muy sorprendido por la reacción que tuvo Shirley. Creo que una chica muy madura y creo que es muy equivocada decir que yo gané, digamos. Los demás participantes de Talento Bolivia lamentaron que la renuncia haya sido la mejor salida para Shirley y Vanessa. Es una falta de respeto al público, a la gente, a sus seguidores. Considero que esa niña es una niña mimada. Que tome la posición y que se eduque un poco más. Que se eduque un poco más. Laura, que minutos atrás había vuelto a tener cruces de palabras con Vanessa, fue en la pidal y al momento de referirse ante esta situación. Que es una estúpida así más claramente. Que es una estúpida así más claramente. La verdad no me afecta. Más bien me gusta que me moleste. No, y aparte no me voy a prestar a sus niñerías. Pero esto no acabaría ahí. Salvador y Shakira se verían enfrentados en pleno programa. Mejor usted no le enseñó lo suficiente también, Shakira. Porque ya le tuve que poner un 2 y creo que usted no cumplió bien su trabajo. Pero yo creo que tenía que decirlo. Porque las lágrimas no te pueden llevar a estar perdonando. Ella ha perdonado mucho a esta chica durante la semana. Yo lo he visto todos los días y tengo que hacer. Pero perdón, pero usted cree que está llorando. ¿Usted cree? Oiga, Mario, por favor, podemos seguir a nuestro jurado. Podemos seguirla. Sígala. Esta jurado de talento se internó en el camerino del canal y no quería abrirnos la puerta para intentar hablar con ella. Siente que le enseñaste y... Shakira, hacemos los chistes. No, 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 no. Por la comprensión. Atención. Se desvaneció Shakira, se desvaneció Shakira. De compensación, atención a la gente de UDEM, si podemos inmediatamente recurrir a la gente de UDEM, lo más rápido posible, por favor, para asistir a nuestra jurado. ¡Venga la ayuda! Sal, 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 sal. Oye, se desmayó. Porfa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Aquí, sal, sal, ayúdame! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, en este momento está siendo auxiliada Shakira, está siendo llevada a un centro hospitalario, un centro de salud más cercano. Realmente sufrió una descompensación increíble en lo que estamos pasando en Talento Bolivia. De verdad, nadie esperaba que esto suceda. Talento Bolivia.